Nosotros estamos en este momento en el Estadio Monumental, estamos con Matías Patanian, Vicepresidente del Club River Plate. Matías, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Estamos viendo, bueno, reciente lo comentaba antes de comenzar esta entrevista, la cantidad de chicos que hay en el club, bueno, se está trabajando mucho en cuanto a lo institucional y a esta parte educativa principalmente, ¿no? Bueno, sí, ¿qué tal? Saludos para todos, para la provincia que también nos recibió y tanta huella dejó de aquel partido. Bueno, pasan 5.000 personas por día. River no es solamente fútbol, como vos podés ver. Es la entidad deportiva más importante de Sudamérica. Por acá pasan un sinfín de actividades recreativas, federadas, un colegio primario, secundario, una universidad. O sea, River es mucho más que un equipo de fútbol que sale a jugar partidos. Estamos orgullosos de eso, es permanente el desafío, porque hay que mantener la vara alta, está no solamente a nivel competitivo en el fútbol profesional, sino en todo lo que es el club. Hay una obra que se está llevando a cabo, que nos va a convertir en el estadio más grande de Sudamérica. Y con respecto al tema educativo, justamente hoy y de mañana se aprobó por parte de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de educación para el alto rendimiento. River tiene sus instituciones escolares en donde conviven chicos que solo vienen a estudiar, como en cualquier otro colegio, pero además chicos que compiten y que forman parte del alto rendimiento. Entonces hay un programa especial, específico, que hoy la Ciudad de Buenos Aires homologó y que River es la nave insignia de este nuevo proyecto para que los chicos que compiten y que se desempeñen en el alto rendimiento tengan una educación que sea flexible a tal efecto. ¿Qué significan este tipo de proyectos y este tipo de acompañamientos también por el lado político, para el club precisamente y sobre todo para la dirigencia, que está muy presente en el acompañamiento a estos chicos del interior, como bien vos decís. Bueno, River siempre lo ha hecho, el instituto cumple 40 años este año, así que River es un lazo comunicante con todos los gobiernos, con todas las instituciones sociales, culturales, deportivas, políticas, así que River trasvasa todo. Y bueno, lo de hoy es un ejemplo, lo que hoy ustedes vieron en la mañana es un ejemplo más. Así que estamos orgullosos de que River sea la nave insignia de este nuevo proyecto. Mati, quería preguntarte, vos mencionaste, recién dijiste, no es solamente fútbol, River no es solamente fútbol, ¿qué significa para vos ser dirigente, formar parte de este club tan importante, que es sin dudas uno de los más importantes del mundo? Orgullo, un honor y también una responsabilidad. Tenemos en nuestras manos una institución de semejante calibre, que además es el equipo de fútbol más prestigioso que existe en Sudamérica. Y bueno, responsabilidad por todos lados, y un gran equipo que conduce Jorge, Brito, y que la mayoría nos venimos conociendo hace casi 10 años, así que primero con Rodolfo, ahora con Jorge, nos entendemos muy bien, cada uno sabe ocupar el lugar que tiene que ocupar, y bueno, tratamos de dar lo mejor. Recién estaba hablando, bueno, con mi camarógrafo, que es hincha de Bocam, pero que nos dijo, River hoy está en su mejor momento, ¿vos lo sentís así también? Bueno, por suerte la historia de River deparó grandes momentos, muchos, y bueno, esta era Gallardo ha conseguido triunfos deportivos que pueden ser considerados como inigualables, así que es un ciclo extraordinario, y que todos los estamos disfrutando, por más que a veces tenés peores semanas que otras. ¿Y qué significó la era Gallardo? Te lo pregunto como hincha y no tanto como vicepresidente del club. ¿Qué significó Gallardo para River Plate? ¿Qué significa? Bueno, lo que estamos viendo, una línea de juego, una línea de conducta, vos, River, podrás jugar mejor o peor, pero sabés a qué juega, y no solamente consiguió todo lo que consiguió, sino que lo consiguió siempre intentando jugar al fútbol, siempre yendo al frente, con armas nobles, y tratando de desplegar un fútbol que además de que sea ganador, te dé orgullo. River ha tenido equipos a lo largo de esta era que han sido de los mejores de la historia, ya no de River, sino del fútbol argentino, y los ha conseguido ganando cosas, pero jugando de manera extraordinaria. Y hay veces que no, hay veces que te toca jugar de manera diferente, pero el gen de este ciclo Gallardo se caracterizó siempre y se está caracterizando por ser súper ofensivo, súper intenso, súper agresivo, y bueno, hemos conseguido un montón de cosas y estamos muy orgullosos y esperamos seguir consiguiéndolas. ¿Hay Gallardo para rato en River o no se sabe eso? Eso siempre, al final de cada año, Marcelo evalúa y lo dejamos tranquilo, es un tema de él. Bueno, están también trabajando mucho con la Fundación River Play, donde se entregan siempre donaciones en distintas provincias, en Chaco de hecho estuvieron hace muy poquito, ahora se van para La Rioja también dentro de poco. ¿En cada una de las provincias siempre hay alguna actividad de la Fundación River Play? A lo largo de estos años, sí, cada vez que River se ha movilizado, sea en el interior y a veces en el exterior, siempre se han hecho acciones que tienen que ver con la Fundación, con los valores y con los programas que desarrolla la Fundación, así que intentamos que cuando River aterriza en un lugar no sea solamente el equipo de fútbol, sino también la institución y la Fundación desde sus actividades siempre es muy proactiva e intentamos que cada lugar que se visita también deje huella por este tipo de actitudes. A partir de la experiencia que tuvieron en Chaco y que tienen también en otras provincias, ¿sienten que hay que darle como, hay que integrarlo un poco más al fútbol del interior? Bueno, hay provincias en donde evidentemente no hay equipos hoy en primera división, con lo cual no es habitual que vos frecuentes o viajes a esas provincias. Hay otras que sí, que son más comunes porque tienen equipos en primera. Pero bueno, a nosotros nos da mucha alegría, como fue lo de Chaco y como esperamos sea lo de La Rioja, sin duda, visitar esas plazas y que el hincha de River, que está a lo largo de todo el país, tenga cerca a su equipo y que, bueno, se den las demostraciones de afecto que se dieron como la del otro día. Martín, mañana día importante, una despedida muy esperada por todos los hinchas, la despedida de Poncio. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo lo están viviendo? Ustedes también está previa. Bueno, con un agradecimiento eterno a Leo, nuestro capitán. Bueno, él estará seguramente nervioso porque además le cabe la general de ser el protagonista, el homenajeado y también recibir un montón de excompañeros y sus propios compañeros del plantel, los invitados y, bueno, todo lo que gira alrededor de algo que en River es costumbre y que comenzó en el año 87 con la despedida del Beto Alonso y después se replicó en la de Enzo, en la de Ariel Ortega, en la de Fernando Cabenay, Rodrigo Mora y hoy, mañana, muy merecidamente, le toca a Leo. Y esto también es orgullo porque River nos sentimos orgullosos de cómo tratamos a nuestros ídolos, a nuestros referentes y creemos que también eso construye una imagen de club hacia afuera. Bueno, Mati, hablamos sobre lo institucional, sobre lo educativo, hablamos sobre fútbol. ¿Cuáles son los desafíos que te quedan en lo personal a vos como vicepresidente del club de acá a fin de año? Trabajar día a día en lo que hacemos, cada uno en lo suyo y, bueno, después, obviamente, aspiramos a que en el fútbol podamos seguir consiguiendo cosas, que el equipo confirme su levantada y tenemos por delante el campeonato, la Copa Argentina y después, si lo que venga, bueno, River tiene que luchar por todo, así que la exigencia siempre es permanente. Gracias. 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 Gracias.